Última hora. Dime qué te parece en los comentarios de que republicanos rebeldes rechazan la intervención de Trump. Este tema es tan delicado mis patriotas, que si no se unen como un verdadero partido republicano, lastimosamente los demócratas podrían ganar la presidencia en la Cámara. Porque como dice el viejo refrán, divide y vencerás. Y es justo esa división de los republicanos la que los demócratas están aprovechando al máximo. Amigos, no nos explicamos cómo los mismos republicanos están rechazando a McCarthy y que los cuales ellos mismos respaldaron al expresidente Donald Trump, pero en esta ocasión no atendieron el llamado que les hizo el patriota. Es se rehúsan apoyar con su voto al Republican Kevin McCarthy para ser el próximo presidente de la Cámara. Este comportamiento extraño está inusual que hasta Trump entró en el debate el miércoles después de que el favorito McCarthy no ganara las elecciones en una Cámara controlada por los republicanos dos días seguidos. El expresidente apoyó a McCarthy y alentó al partido republicano para evitar una derrota embarazosa en la Cámara. Entre los disidentes del miércoles que no siguieron el consejo de Trump estaban Warren Boebert, R. Cole y Matt Gaetz. Y este último Gatz dijo que la intervención del expresidente no cambió su decisión de no apoyar a McCarthy. Triste. Gatz dijo, en una forma aparentemente de burlarse de Trump. Esto no cambia ni mi opinión sobre McCarthy, ni sobre Trump, ni mi voto. Mis amigos, mientras tanto, Boebert le dijo a la Cámara el miércoles que Trump había hablado con ella y otros desertores para decirles que, dejaran de hacerlo. Pero dijo que Trump debería decirle a McCarthy que es hora de retirarse. Como quien dice, Boebert no quiere que su colega McCarthy sea presidente de la Cámara. Y tú dime sin censura si estoy equivocado, o no lo estoy, con respecto a que los demócratas puedan ganar la presidencia de la Cámara. Me gustaría mucho leer tus comentarios al respecto. Muchas gracias y Dios salve a los Estados Unidos de América. Gracias.